675 trabajadores de Imbabura recibieron la tarde de este martes en un acto especial sus certificaciones de competencias laborales. Documento avalado y otorgado por el Ministerio del Trabajo a través del Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional, CECAP. Es el reconocimiento a los trabajadores por sus labores que han ido desempeñando durante mucho tiempo. Se está rompiendo, más bien haciendo una ruptura histórica en el tema de que ahora se empieza a reconocer a los trabajadores sobre los oficios que vienen desempeñando. Los trabajadores de las áreas de comunicación, textil, metalmecánica y de construcción recibieron este reconocimiento luego de superar un proceso de evaluación 20% teórica y 80% práctica de aproximadamente 30 días que mide sus conocimientos, habilidades y destrezas en el oficio. Es un proceso primero de inscripción a través de... se pueden acercar a las opcinas o pueden hacerlo en línea. Luego de eso tienen que presentarse una documentación que les habilita la experiencia. Luego de eso hacemos una planificación en donde dan un examen teórico y luego un examen práctico. El proceso avalado por la norma internacional ISO 17024 constituye un reconocimiento al oficio y a la calidad del desempeño de cada trabajador. Procedimiento abierto a nivel nacional para mejorar el perfil ocupacional de los trabajadores ecuatorianos que lo requieran. Es un instrumento muy potente porque cuando ellos requieran solicitar un trabajo pueden con esta certificación entregar a los empresarios y eso le avaliza que efectivamente tiene el oficio y sabe hacerlo bien con calidad. Para los beneficiarios este es un aporte importante que les abre las puertas en el ámbito laboral y los compromete a continuar preparándose para acceder a mejores condiciones de trabajo. 32 años de la vida de estar en la comunicación social en el país. Hoy se ven cristalizados porque la certificación es la llave que te permitirá caminar de manera más segura hacia un futuro mejor. Es un orgullo que la institución SECAP nos certifique por los años de experiencia que tenemos en lo que es el área de la construcción porque muchas veces tenemos experiencia pero no tenemos un documento, un certificado que nos acredique. Somos un grupo de mujeres emprendedoras y la certificación es un logro más, es para mejorar nuestro trabajo y recibir más contratos. Según se informó como parte de esta política pública, durante el 2016, 19.733 personas a nivel nacional obtuvieron sus certificaciones en competencias laborales. Al momento se trabaja en nuevos perfiles para el proceso. Estamos en el sector agrícola, en el tema de apicultura, estamos en el sector de la música, con el de los músicos, estamos en mecánica automotriz también para certificar, estamos en el área de saneamiento con operadores de sistemas de agua potable y seguimos trabajando. Con imágenes de Galovinuesa para TVN Canal Gabriela Garcés.